Hola que tal chicos, soy Epic, que tal, como estan? Bienvenidos a un nuevo video al dia de hoy Chicos y chicas, quiero decirles que el dia de ayer salio una funa extrema Una funa, en verdad, en verdad, que les va, nos va a cambiar tal vez la perspectiva de como vemos a The Fuck Boom O como pensamos que era The Fuck Boom, o tal vez, no lo se Pero se esta hablando mucho de esta funa, en verdad, en verdad, ayer todo el mundo lo estaba haciendo Yo apenas lo voy a hacer, una disculpa, pero yo pienso que muchos igual quieren ver mi reaccion Así que lo vamos, yo en verdad, yo quiero verlo, y me gusta todo lo que hago, pues grabarlo Así que chicos, vamos a hacerlo, si esto ya lo vieron en otro canal, no me importa Yo lo quiero hacer y lo vamos a ver, y voy a reaccionar con ustedes Que se supone que los que The Fuck Boom ataca, de que les estan metiendo strikes falsos, están respondiendo Así que vamos a ver si es real, si es mentira, vamos a ver que pasa Ok, vamos a leer esto chicos, dice acá Ahora en la red se discute masivamente el ataque de la huelga contra el autor O sea, los strikes de The Fuck Boom, ¿no? Los fanáticos de la famosa serie de Skibby the Toilet Ya han lanzado una huelga masiva dirigiendo un... Se refieren a que The Fuck Boom expuso a los que estan strikeando, supuestamente, ¿no? Y todos estan furiosos, ¿no? Todos los fanáticos, ¿ok? Ok, pero esta justificado y por qué un ataque con strikes en el canal de The Fuck Boom Aquí vamos a desglosarlo todo, dice, ¿no? Ok, en este video queremos contarles sobre el trato injusto e ilegal A los miembros de la plataforma de YouTube por parte del canal de The Fuck Boom Y como esta persona rompe la vida de las personas, ok Ok chicos, sigamos, 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 sigamos Dice que, o sea, este tipo dice, ¿no? Como The Fuck Boom rompe la vida de las personas sin que mucha gente se entere, dice, ¿no? Los autores en YouTube comenzaron a hacerse... A hacer videos de fans sobre los inodoros Skibby, popularizando así este tema cada vez más En un momento sin romper ninguna regla de YouTube Una gran cantidad de autores, uno tras otro, comenzaron a recibir ataques de The Fuck Boom Y demandas que de ahora en adelante tendrás que pagarme un porcentaje de sus ingresos de... ¿Qué? Wow Chicos, parece de que The Fuck Boom les traigió a mucha gente que hacía fanarts, fanmates, cosas así, ¿no? Canales que estaban dedicados a Skibby y Toilet han recibido strikes de The Fuck Boom Y The Fuck Boom les empezó a decir, ¿no? Saben que ustedes han estado ganando plata con mi creación, con lo que, mi serie, ¿no? Con mi serie, mis personajes Entonces, por ende, ahora ustedes van a tener que pagar un porcentaje Parece que The Fuck Boom pedía el 20% de los ingresos ganados Wow, de todas maneras se me hace un poco... O sea, no estoy de acuerdo con esto Pero no sé si será real o será mentira Pero acá muestran algunos... Algunas evidencias, ¿no? Debido a esta acción, The Fuck Boom Eh... A ver, un segundico, ¿qué más dice? Los canales que han recibido tres advertencias No pueden publicar videos durante diez días hábiles Hasta que YouTube elimine las advertencias después de enviar la apelación Esto lleva a que la mayoría de los autores pierdan todo Lo de su... Pierdan todo o parte de sus ganancias sufriendo Moralmente Ahora te explicaré Por qué todas estas acusaciones son infundadas Y cómo el propio The Fuck Boom comenzó esta guerra Y si te dijera que Absolutamente todos los personajes que usa The Fuck Boom Son propiedad de... Ok, ¿son propiedad de qué? Son propiedad de juegos, ¿no? De juegos, creo yo, ¿cierto? Es que parece que sí, mira Y acá nos ponen en pantalla Cómo todos los personajes Tienen como coincidencias Tienen como coincidencias con muchos juegos de Steam O cosas distintas, ¿no? Modelos ya formados, hechos de Steam Dice, ok Acá nos dice que The Fuck Boom en verdad Usa solamente modelos de Steam Básicamente Eso nos está diciendo, brother O sea, que The Fuck Boom no es creador en verdad De cosas Wow De la War Show disponible Bueno, eso creo que se sabía Eso creo que se sabía Pero jamás había visto como la evidencia ¿Se entiendes? Así como The High Life 2 Que también es propiedad de Valve Eso significa que The Fuck Boom No puede patentar sus personajes Porque estos personajes ya son propiedad De Valve Absolutamente cualquiera Tiene derecho De tomar todos estos modelos Y crear contenido A partir de ellos De buena fe Quiero dejar en claro Que nuestro equipo no Bueno, política de YouTube De ninguna manera Que todos los personajes De nuestro video Fueron tomados de Stream World Shop O creados por nosotros mismos En Blender Dicen, ¿no? Programas 3D especializados En nombre de muchos autores Quiero contarles El otro lado De toda la situación En primer lugar No somos el mismo grupo De personas que publican contenido ¿Ok? O ellos dicen que no son Este tipo de personas ¿Ok? Esta gente que hace Este tipo de cosas ¿No? Todo lo que hacemos Es crear el mismo Contenido con uso legítimo De los derechos Ok Este grupo de personas Por lo que entiendo Son un grupo de personas No que hacen No por en YouTube Así como los otros canales Sino que este Este grupo de personas Hacen como animaciones Como fanmates Como entienden Que se viralizan Y todo el show Así como estos fanmates Que están viendo en pantalla Y ellos dicen No Bueno, es que Los personajes en verdad Podemos usarlos Porque son públicos Es decir No son de TheFuckBoom No les pertenecen a él Así que TheFuckBoom No tiene el derecho De meternos strike Ni pedirnos porcentaje Eso es lo que se quiere Quiere decir O lo que se va a entender Por ahora Ok El autor TheFuckBoom Declara también Esta publicación Comencé a hablar Sobre la creación De nuestras acciones Y nuestro origen regional Donde no hay conexión Muchos de nosotros No somos de las Ok Acá dice Que TheFuckBoom Está mintiendo Prácticamente Que TheFuckBoom Dijo de dónde Eran estos tipos Como que Dijo de información Extra TheFuckBoom Como que Desmintiendo No como que Exponiendo Perdón Como que exponiendo De esos tipos Y dicen que Es mentira Que la información Que se dice De TheFuckBoom Es mentira Todos estamos discutiendo De cómo sacar Aprovecha la situación Pero este Fundamentalmente mal Todo lo que queremos Hacer es trabajar En paz Muchos de nosotros Tenemos familiares Que alimentar Y simplemente Creamos Si no Si no El El contenido Más educativo Pero no Infractor Especialmente El autor TheFuckBoom Esta situación Ha estado sucediendo Durante varios meses Y hasta hoy Estaba oculto A todos TheFuckBoom Ha estado exigiendo Un porcentaje De nuestros ingresos Durante estos meses A pesar de que No tenía derecho A hacerlo Amenazó Con strikes Y pagamos Y en algunos casos Incluso Cuando los autores Aceptaron Sus términos Todavía organizó Un strike En el canal Destruye las estadísticas Del canal Es que claro Todo esto Destruye estadísticas Es verdad Es cierto En términos de visitas De ingresos El boom creado El TheFuckBoom Ha creado Pérdidas de ingresos Para docenas De canales Incluidos Canales como TheFuckBoom Como Dome Studios Bueno acá dice Como millones de Como millones de vistas Pero obviamente Se refiere a GameStunes A Dome Studios Que también se han visto Vistas afectados Por los strikes Y todo este show ¿No? Ok Han estado construyendo Un canal Durante años Publicaron una aplicación En la comunidad Sobre cómo Los trató definitivamente En el boom chat privado ¿Qué? Ah esto es lo que publicó Creo que Creo que esto es lo que publicó ¿Quién? ¿Quién publicó esto brother? A ver un segundo Que esta parte No entendí bien Publicaron una publicación En la comunidad Sobre cómo los trató Definitivamente TheFuckBoom En el chat privado No hicieron contacto Y finalmente actuaron De manera traicionera Pero ahora puedes ver Una versión modificada De esa publicación Porque no quedó nada Solo tenían Que aceptar un porcentaje De sus ingresos Todos los autores No sabían qué Hacer en tal situación ¿Qué? Entonces GameTunes Y Dome Studios También les pidieron Parte de sus ingresos ¿En serio? Porque cuando Contactaron al soporte YouTube Sobre esta situación YouTube no ayudó Estamos tratando De negociar Con el TheFuckBoom Para resolver todo Pacíficamente Y sin interés Para que cada autor Siga trabajando en paz Pero TheFuckBoom Elige escribir Publicaciones de queja En Twitter Y en sus canales De Telegram De Discord Así como de Así como YouTube Lamentamos que Todos los autores Hayan enfrentado Esta situación Tan incomprensible Personas que Ve como una mafia Llamándonos Todo tipo de nombres Pero no es cierto Solo queremos la Ellos dicen que no son malos Vaya Que solo están chambeando Y todo eso Y que TheFuckBoom Pues es malo Ellos dicen eso Solo queremos la paz En una de sus publicaciones De Discord TheFuckBoom Cometió Un delito muy grave Al violar una política De acoso Y ciberacoso YouTube declaró Públicamente Los datos físicos Personales Así como el correo Electrónico De uno de los autores De un video De fan De Skibit y Toilet Se refiere a que TheFuckBoom expuso A Fugda Y dio muchas cosas Muchos datos De él Este acto Luego dará Dará lugar A amenazas De muerte Intentos de piratería Por parte de ciertos Fanáticos de TheFuckBoom Si alguno de los altos cargos De la administración De YouTube Está viendo este video Pido atención inmediata Ante esta situación Probablemente cada uno De ustedes Se esté preguntando Si todos estos avisos Fueron incorrectos Entonces por qué YouTube Los aceptó Todo porque los avisos Se consideran automáticamente Con la ayuda De una red neutral Entrenada Que es capaz De reconocer Violaciones O sea que es un bot Básicamente el que está Haciendo todo esto O sea no es una persona real El que aceptó Todos estos strikes Resultó que este sistema Funciona de manera Más incorrecta posible Lo que lo demuestra El hecho de que También se eliminaron Varios videos Del canal De TheFuckBoom Así como videos De otros autores Que de la misma manera Recibieron ataques De TheFuckBoom Sin violar ninguna Regla de uso legítimo De YouTube Al usar todos estos agujeros En el sistema TheFuckBoom Comenzó A bloquear videos De fans En masa Justificando Afirmando que los autores Estaban usando personajes Que le pertenecían En sus videos Comenzó a chantajear A los autores Y les dio un ultimátum O me pagas El 30% De tus ingresos Por el uso De mis personajes O te lanzaré Bueno, strikes No Wow Creo que TheFuckBoom No ha No ha Este No ha respondido A este video Sin embargo Chicos Yo me pongo a pensar Si este video es real Y TheFuckBoom Si pedía plata Y todo esto Entonces ¿Por qué TheFuckBoom Decide hacer Esta Exposición Del tema ¿No? TheFuckBoom Decide contar Todo lo que está sucediendo De quién le está metiendo strikes Con datos y todo Sin miedo a nada Así que TheFuckBoom Si esto fuera real Entonces TheFuckBoom Se hubiera quedado callado ¿Sabes? Porque lo pueden cagar Como están haciendo ahorita ¿No? Si esto fuera real O sea TheFuckBoom Se hubiera quedado callado Sin decir nada Porque si es que Él dice algo Podía pasar esto ¿No? Que obviamente respondan Demostrando que él pedía plata ¿No? Entonces yo pienso No creo que TheFuckBoom Sea tan tonto De exponer tantas cosas Sabiendo que le van a responder O sea No sé si esto sea verdad O sea De verdad que dudo mucho Pero No sé Huevón Algo de verdad También debería tener Es que no lo sé No lo sé Dejen su opinión en los comentarios TheFuckBoom Contar los análisis del canal Para saber cuánto dinero Se le debería transferir Esta es la extorsión definitiva ¿No es así? Una gran cantidad de canales Tanto pequeños como grandes Han sufrido en sus manos Por ejemplo Como yo dijo Antes que recientemente Grandes canales Como GameTunes Con 10 millones de suscriptores Y Dome Studio Con 4.5 millones de suscriptores Han sufrido el auge De él Les enviaron mensajes enojados Amenazándolos Y manipulándolos Y obligándolos a pagar El 30% De sus ganancias Tenemos información confiable De que estos canales En realidad Pagan un porcentaje mensual A TheFuckBoom En serio Dicen que tienen Información confiable De que Dome Studios Y GameTunes Le están pagando A TheFuckBoom Wow Por temor a que les haga algo A sus canales Lo peor es que A los propios autores El comportamiento De TheFuckBoom Cruza todos los límites De comportamiento Y reglas De la plataforma De Youtube Nadie quiere pagarle intereses Y ser extorsionado Parece que TheFuckBoom Piensa que es un mafioso Y cree que puede Permanecer intacto Después de amenazar Con golpear A sus competidores Y arruinar la vida De las personas Quiero tocar Por Separar Un canal de Telegram Que extorsiona A TheFuckBoom Y sus fanáticos En nuestro nombre Quiero decir que No tenemos nada que ver Con este canal de Telegram Muchos ya piensan Que este es el mismo Canal de Telegram De la llamada mafia Como ahora nos llaman Quiero explicar Una vez ¿Qué? Quiero explicar Una vez más Nuestros objetivos Nuestro principal objetivo Es lograr la justicia En relación Con otros autores De Skibidi Que hacen no por no Que crea contenido De buena Ah no Perdón Perdón De buena fe Sin vulgaridad Ni difamación Otro objetivo Nunca ha sido Extorsionar A TheFuckBoom Y sus fanáticos Deben darse cuenta De que debido A la situación Actual En internet Hay muchas fuentes Falsas Que hablan En nuestro nombre Espero que podamos Ya lo Ya lo ha creado También Me gustaría Mencionar A un canal Como Elite Cameraman Esto es un canal Muy grande De noticias De TheFuckBoom Que también sufrió De TheFuckBoom Tenemos pruebas De esto Forma Forma De una Captura de pantalla Ok De su aplicación De la comunidad De YouTube Que finalmente Se eliminó También Porque Elite Cameraman Comenzó Pagando intereses A TheFuckBoom Bajo amenazas De nuevos Ataques A sus videos Quiero que sepan Que este no es Un incidente Aislado Aquí hay docenas De canales Que pagan intereses A TheFuckBoom El camarógrafo De Elite Bueno El Elite Cameraman No tuvo más remedio Que seguir Las instrucciones De TheFuckBoom Y Y ponte De tu lado En esta guerra El Elite Cameraman Escribió En su publicación Que TheFuckBoom Retiró todos los strikes Debido al apoyo De los fanáticos A Elite Cameraman Pero todo esto Se hizo Solo para evitar Despertar sospechas De los fanáticos Y dejar A TheFuckBoom Como un cuervo blanco Ok En esta situación Creo que ahora Nuestra posición Sobre TheFuckBoom Está clara Para usted Y ahora podemos Decirle como Pretendemos Resolver este problema Comenzamos a escribir Una gran cantidad De mensajes A la administración De YouTube Contando con el máximo De detalle De como Se comporta TheFuckBoom Un montón de capturas De pantalla Y pruebas De que confirman El hecho De que Extorsión Y violación O sea Acá quieren decirnos Que como Como van a luchar Contra eso De TheFuckBoom Acá Que van a hacer Por Twitter No sé Pa 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 Como TheFuckBoom Usamos Sus propias armas Contra él Ellos dicen No Así como TheFuckBoom Ataca por Twitter Nosotros debemos Hacer lo mismo Dice No somos una pandilla Ni estafadores Como nos llama TheFuckBoom De ahora en adelante No extorsionamos A TheFuckBoom No le pedimos Que nos pague El 30% De sus ingresos Somos adultos Adecuados Que hemos sufrido En sus manos Como resultado Sin recibir ninguna ayuda De la administración De YouTube Pedimos una gran Cantidad de dinero Perdimos una gran cantidad De dinero Esfuerzo Y nervios Intentamos Renegociar Con TheFuckBoom Pero él Cree Sinceramente Que tiene Razón En respuesta A los llamados A la paz Comienza a ser Un intimamente grosero Y finalmente Arroja a alguien A la lista Ok Cree que es el rey De YouTube Y tuvimos que quitarle La corona Al Al demostrarlo En la práctica Ok TheFuckBoom Estamos seguros De que verás esto Este video Nuestra demanda Siguen siendo las mismas Debes dejar de Romper las reglas De la plataforma Y dejar de Enviar estrellas A aquellos que No lo merecen Dejar de solucionar Autores Por cierto De los ingresos De lo contrario Ahora sabes Lo que te espera Estamos seguros De que podemos De que podemos Defender la verdad En esta situación Iremos hasta el final Hasta que se haga justicia Todo Todo tiene un inconveniente Esperamos que Muchos fans Saquen Conclusiones De quien es realmente TheFuckBoom Ok Este es el video Que mucha gente Creo que está hablando De ello Es que en verdad No lo sé Pero creo que Muchos canales Están hablando De este video Pero en verdad No lo sé Porque tiene solamente 50 mil views El video Brother Es gringo Ok Sé que Elite Cameraman Lo mencionaron En este video Y ha respondido Pero hasta donde Yo sé Respondió con muchas cosas Por cierto Hasta donde yo sé Elite Cameraman Defiende TheFuckBoom Y ya Ok Nada Ya nos enteramos De la situación Yo sé que esto Lo han visto Por muchos canales Pero de todas maneras Yo también quería enterarme Y pues que mejor manera Junto a ustedes Yo soy Epic Déjame tu opinión En los comentarios ¿Crees que todo esto Sea real? Y nada Nos vemos Hasta la próxima Chicos Cuídense todos Adiós ¿Crees que todo esto